La casa de Disney Junior se llenó de música. ¡Muni, dale! ¡Te podés apurar! ¡Estamos por llegar tarde a la fiesta! Topá, a una chica no se la apura. Pero ¿cuánto más vas a tardar, Muni? ¡Por favor, te lo pido! Es que para estar linda, Topá, necesito tiempo para poder arreglarme, ¿entendés? ¡Muni, es imposible que vos te pongas más linda porque sos lindísima! ¡Ay, me estás diciendo cosas muy lindas, Topá! Ahora sí, Muni, ¿te podés apurar? No. ¡Muni, yo me voy en este preciso instante! ¡Cuento hasta tres! Si no bajás, me voy solo. ¡Muni, a la una llego a la puerta! ¡Muni, a las dos estoy casi llegando a la puerta! ¡Muni, me fui! ¡Topa! No tenés que esperar más porque ya estoy lista. ¡Muni, pero qué linda que estás con ese vestido negro! ¡Me encanta cómo te queda! ¿Te gusta cómo me queda el vestido blanco? ¡Y el pelo largo! ¡No lo había notado! ¡Qué lindo te queda así! ¡Déjatelo así, eh! ¡Pero si me lo corté ayer! ¡Y mirá mi pelo suelto! ¡Ah, ya entendí! Muni, me parece a mí vos estás jugando a los opuestos. Cuando yo digo algo, vos decís lo contrario, ¿verdad? Eh, mentira. Muni, ¿estamos llegando tarde, tarde por esto? Temprano, temprano. Ok. Muni, ¿viste qué feo, feo estoy? Lindo, lindo. ¿Y vos estás tan linda, linda? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahí vive un gato gordo, flaco, flaco, que está siempre dormido, despierto, despierto. La casa está muy cerca, lejos, lejos. Puedo ir rápido, lento, lento. Y llego temprano, tarde, tarde. El gato dice miau, 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 guau, guau, guau. La canción de los supuestos ya está por empezar. Ay, qué bueno y divertido es cantar para jugar. Abre bien ya tus oídos y tu voz contestará. Cuando yo te diga algo, lo contrario me dirás. Hay una casa chica, grande, grande, con paredes bajas, altas, altas. Allí vive un perro flaco, gordo, gordo, que está siempre despierto, dormido, dormido. La casa está muy lejos, cerca, cerca. Y yo voy muy lento, rápido, rápido. Por eso llego tarde, temprano, temprano. El perro dice guau, guau. Miau, 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 miau. La canción de los supuestos ya está por terminar. Ay, qué bueno y divertido fue cantar para jugar.